¡Lady Baraza! ¿Por qué no llamarán? Yo no lo sé No le gana el dinero para hacer recalca, eso va a ser ¡Para ti Trujillo! ¡Amigos de la libertad! Ayer se ha ido lejos de mí No ha valorado lo que le di Tanto cariño, tanto amor Cual habrá sido mi gran error Ayer se ha ido lejos de mí No ha valorado lo que le di Tanto cariño, tanto amor Cual habrá sido mi gran error No llamar Ella no llamar ¿Por qué será de mí? No llamar ¿Por qué? ¿Por qué? Como lo extraño No llamar Ella no llama No llama Yo sigo a mi amor No llamo ¿Por qué crees que no llame, Lady? Porque seguramente está con la otra Lo mejor Lo mejor va ¿Qué vamos a hacer? Con tu hermana, Lady Es mejor, todo queda en familia Todo queda en familia, Lady Cuando yo canto esta canción Cómo me duele mi corazón Cómo me duele mi corazón Cuando yo canto esta canción Cómo me duele mi corazón Por su partida, por su partida no soy igual Porque la vida me paga más Ella no llama Ella no llama Ella no llama Ella no llama No llama Cómo le extraño Cómo me duele mi corazón Cómo me duele mi corazón Esta desgracia Allí Allí seré feliz ¡Vamos! ¡Eso! Y un saludo especial Para mis amigos de Canal 45 Para ti, Cecita Riveros Muchísimas gracias Para Pichón ¡Waltercito! ¿Dónde estás, Pichón? No te veo Mi sonido LH ¡Los vamos a Cajabamba! ¡Pasó! ¡Ey! 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 Un saludo para Nicol Álvarez Desde Guaral Capital de la ventura de frutas ¡Vamos, Nicol! ¡Eso, Nicol! ¡Mueve, Nicol! ¡Una vueltita en Nicol! ¡Ey! 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 Sonido GDH, Lorenzo ¡Así! ¡Cómo baila! ¡Moviendo la cadena! ¡Moviendo la pintura! ¡Eso, eso! ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Zapatea, zapatea, 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 zapatea! ¡Zapatea, zapatea, 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 zapatea Y la familia Esquivel Claro que sí, Wilder Esquivel Nelly, mi tía Daisy, Daisy Guevara, muchísimas gracias Mi tío Ricardo, mi tío Ricardo Esquivel Calzature Esquivel, Calzados Esquivel Muchísimas gracias familia linda Fuertecita, 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 fuertecita Vamos ahí Edison Montaño Desde Cusco Vamos aquí ¡Eso! 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 Amigo Alex Solta la botella, hombre La familia Castillo ¡Eso! Las más bonitas Y las manos arriba, arriba, arriba ¿Dónde está la cerveza? ¡Sala, respira!